Buenos días chicos y chicas, bienvenidos al canal HolaSoyMery espero que os entretenga, que os lo paséis muy bien y sin más preámbulos ni rollos patateros dentro vídeo estoy yo pensando que para comer hoy tenemos sobras y no me voy a complicar la vida simplemente voy a hacer un gazpacho no voy a hacer más porque tenemos pollito asado, hay espaguetis con soja hay crema de calabacín y pues no me apetece hacer nada más así que vamos a hacer un gazpachito para dejarlo ya hecho en la nevera de esto que te apetece ya el fresquito y vamos a hacerlo nenas venga vamos a ponernos al lío vamos Mari bueno le acabo de incorporar también los ajos que decir que todo esto ya está lavado así que vamos a picarlo y lo vamos a poner todo en su fuente y empezaremos a triturar la verdurita para hacer gazpachito bueno lo tenemos ya todo en el bol vamos a proceder a batirlo diréis marichoso ¿por qué lo haces con la batidora y no lo haces en la termomix? pues porque a Carla le gusta el gazpachito con tropezoncitos así que es lo que hay niñas y ya sabemos con los adolescentes que son una panda todo de bordes habrá que hacerle caso a la nena el caso es que coma verdura vamos a ello pues nada y también lleva vinagre que se me había olvidado ay, 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 ay las cabecitas ¡Gracias! 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 Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿quién tenemos aquí, mi bello flor? Rex Rex Hola, Rex chiquillo se ve un educado mira Rex ¿qué no quieres, chicas? Rex ¡Di hola! ¡Soy Rex! Este es el bello de la casa este es mi niño bonito precioso ¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirad, verad ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué bonito es! Ahora le voy a sacar a que haga pues las cositas que hacen los perros cuando salen a la calle no tiene más intríngulis el pepí la caca etcétera ya es la tercera vez que le saco lo que le gusta y pues nada, nenas como ya os dije lo tengo ya todo recogidito lo tengo todo hecho como veréis ya en los próximos vídeos haremos cosas juntas bueno, las haré yo vosotras me guiaréis estaría bueno, ¿verdad? bueno, pues venga vamos a continuar vamos a ver vamos a ver qué hace Carla verás que lo voy a decir ¿qué estáis lo llorando? ¿cuál es lo que se me ve? hiperanismo y concentrismo hola Carla no, no, no que no vas a salir no, bota eso pero bueno ¿tú qué haces ahí? pica pa'bajo madre mía reyes eres como mi sombra pica pa'bajo así es el sos bueno la vamos a dejar mirad esto es del hueso de un aguacate mirad qué bonita está está preciosa pero preciosa buenos días mi gente hoy nos vamos al Coscu vamos a ver qué cositas hay por allí aquí estoy mirad con quién estoy con mi churri qué guapo es tan guapo como mi perro pobrecito mío que no le veo nada entre semana le está todo el día con el camión para arriba y para abajo así que nos vamos a ir para el Coscu vamos a ver qué vemos os enseñaremos cositas y ya veremos más que nos dé para el día ahora nos vemos chicas i found myself in the ocean i saw the waves of devotion calling out you're calling out my name swept under the crashing wind i heard our voice in thunder mirad chicas allí enfrente tenemos ya el Coscu mi casca vamos a ver qué vemos mira por aquí ya se me ha perdido ahora os grabo la entrada bueno chicas ya estamos en el Coscu me quedo frozen ya solamente de ver los carros y ahora cuando entremos pues enseño cosas a ver qué hay que se cuece aquí por estos lares amores vamos dentro mirad chicas la tele pedazo de tele esta que traeis a puestos marinos que siempre tienen el televisor y mirad mirad que bonito las plantas que bonitas por favor yo quiero una que bonita y estas están a 7,99 que chula por favor mirad chicas que bonito el set duality tostador y hervidor 199,99 y luego está el set este de cuchillos que también está super guay y este son 129 mirad con acelador incluido una maravilla está super guay Jesús mira qué bonita enséñanos la tabla oye que es preciosa la tabla 32,99 y esta también que es preciosa 27,99 la rectangular muy bonita así esa nariz la ponéis así en vertical en la cocina y queda de buturrurezca con su barbacoa lo que tiene ahí en la mesa es su barbacoa no penséis que es un frutero para dejar ahí que los mosquitos no piquen la fruta debajo está la barbacoa madre mía madre mía me quedo fatal qué bonito por favor y este qué joder mirad estas galletitas cada vez que venimos nos las llevamos están buenísimas 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 y su precio es de 8,99 paquetón un pedazo de paquetón que es luego mirad por aquí la de comida que hay preparada tiene una pintaza madre mía espectacular aquí tenemos los taquitos que su precio son 14,99 y aquí tenemos las quesadillas de pollo con guacamole 13,99 mirad chicas cómo lo preparas una limpieza impresionante estas pizzas nos las llevamos nosotros cada vez que venimos son enormes pero cuando hay enormes son enormes XXXXL y es más 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 el y su precio es 9,99 buenísimas bueno y ahora estamos en la zona de las tartas madre mía madre mía madre mía madre mía de mi vida esto ahora está genial para la operación bikini mira chica a que no le guste que no mire está bien cuidarse por salud pero también hay que darse algún capricho mirad estamos en en la zona de la salita bueno de la comida preparada el pollo es gigante chavalas gigante 6,99 merece mucho la pena llevárselo casi no hacemos comida los sándwiches están genial chicas mirad cuánto dices que vale esto Jesús 10,99 muy guay también aquí estoy entrando por ustedes aquí hace un frío que aquí debe vivir la frozen mirad ensaladas ya preparadas 3,69 las dos las dos hay de varios sabores bolsa de zanahoria mini las hay normales el maíz mirad el botón de ajos ahí tenemos ya para toda la temporada de verano de ajos el pepino de almería señora qué alegría el pepino de almería madre mía pues esto me lo voy a llevar yo 2,19 esto está muy bien porque lo cortas lo envuelves y no se pone malo mirad esta es otra cosa que no sé tengo que mirar cómo se prepara pero habla muy bien de ella que es la berenjena japonesa bueno y luego aquí hay frutas que yo no he probado en mi vida como es la fruta de la pasión esta que se llama pitaya tampoco la he probado me encantaría el mango de ataulfo señoras origen méxico tampoco lo hemos probado nunca este sí el mango pues este sí este está muy bueno muy bueno que me voy a llevar una cajita 5,99 que ojo con lo caro que está el mango esta nos llevamos una caja este se viene a casa y otra cosa que me ha llamado la atención es la pera asiática tampoco la hemos probado no chicas el papel que este ya sabemos todos cómo se usa y para qué es luego os cuento una anécdota de este papel chicas este es otro salizante que huele bueno espectacular esto lo ponéis así encima de la lavadora donde tengáis la zona de limpieza o donde queráis y sale por aquí huele súper bien su precio es de 15,49 y cuántos lavados tenemos aquí 220 inconveniencia que os podéis cansar del olor por si ya porque esto dura pero yo vamos lo garantizo 100% mirar chicas otra cosa que está súper bien que huele bueno esto huele echas una pastillita en el culo de la fregona y son 90 cápsulas que ya tenemos ahí también para tela de tiempo 8,99 también muy recomendable mirar chicas también muy interesante 10,99 y estamos hablando de 8 botellas de coca cola para el aperitivito sábado y domingo estamos hablando de un par de cervezas lager cervezas del mundo son 24 18,99 pues muy guay bueno chicas mi gente ya estamos en casa y os voy a enseñar lo que hemos comprado en Costco mirar he cogido los aritos de cebolla que la bolsa es de un kilo y medio no perdona perdón un kilo la bolsa es un kilo y esto ha costado Jesús 379 379 por favor no me digas 379 un kilo de aros de cebolla por favor para poner de guarnición con cualquier cosita hemos cenado lo voy a meter en el congelador para que no se vaya la cadena de frío otra cosita que he cogido un kilo 800 gramos de surtido de frutas tropicales 10,79 10,79 esto me lo pongo yo con la avena con yogur muy buena cena también y muy buen desayuno y está riquísimo lo meto también al congelador chicas bueno si entras con estas bolsas de los cojones que luego no entra nada que son enormes a ver más cositas que he cogido a timeles dos paquetes de 12 cada uno son 24 unidades precio Jesús 9,49 9,49 chicas más cositas que he cogido todo esto me viene muy bien para el instituto para las meriendas y otra cosita otra cosita perdón que hemos cogido el bifrutas que entran 18 18 y precio pues han sido 5,49 5,49 venga que vamos pa bingo otra cosita que hemos cogido esto por favor chicas si vais cogerlo el fregasuelos echas una pastillita en el cubo y te huele la casa maravillosamente y luego son 90 pastillas precio Jesús 8,99 8,99 aquí tenemos pues fijar 90 días casi la vuelta al mundo que eran 80 más cositas no me he podido resistir y mirad me he cogido la bollerita de aceite porque esto me va a quedar aquí esta la voy a quitar ahora ya para la agüita para el verano y esta va a ir aquí es que es preciosa es que es preciosa y esto ha costado 8,79 8,79 más cositas nenas esta bolsita que ya la hemos empezado porque ya había hambre están buenísimas por favor esto también pues para las meriendas de los colegios de los niños del instituto con un zumito o cualquier otra cosita un actime batido van servidos y aquí nos entran un kilo 25 unidades por dos que son 50 unidades precio 5,49 5,49 ¿sabéis como hago yo muchas veces esto? caliento un poco de nocilla en el microondas y se le ha hecho con encima o bien con sirope eso ya va a gusto de cada uno o con nata o solas que no tomamos con solas y también está muy buena esto a ver esto ya es por demás si vais al mercadona sabréis como está el precio del mango está aproximadamente a 2 con algo creo si no mal recordar el kilo de mango me ha costado una caja de 4 mangos 5,99 5,99 que eso ya te valen 2 mangos en mercadona y chicas pedazo de mangos pedazo de mangos más cositas que hemos cogido esta vez hemos cambiado de diosas y hemos cogido rellenas de ternera y esto entra 1,50 kg y ha costado 10,99 10,99 a ver esto yo lo hago las espolvoreo con la manita un poco de agua por encima al microondas y luego le doy un golpe simplemente con unas gotitas de agua en la sartén para que dore un poquito la capa punto no la metáis en la freidora de aire porque si no se os hacen en paradillas que alguna gente he visto en otros vídeos que las meten en la freidora de aire y se hacen en paradillas voy a guardarlo nenas si me entra si me entra va ya está más cositas que hemos comprado otra cosa que es muy interesante los aguacates nos entran 6 aguacates que mirad los pedazos de aguacates que son que en el mercado son como huevos de codorniz uy de codorniz aquí cerramos como huevos de los de toda la vida de gallina y son carísimos cuánto ha costado esto Jesús 6.99 6.99 que te cuento una cosa que yo con medio aguacate y el otro medio lo envuelvo para ver al bal ya tengo para mis tostadas es que son enormes vamos por favor más cositas ay esto esto si que es bueno chicas el pepino de almería para lograr la vida y esto ha costado 2.19 2.19 chicas por favor vamos a ver que esto se está muy bien porque tú te haces una ensadadita cortas lo cierras con el fresco frío con el mismo plástico lo enrollas así y vas teniendo para el gazpacho buenísimos también y a muy buen precio y no se ponen enseguida malos como los que compramos normalmente que no sé si son españoles o lo que quieras que sea porque no hablo con ellos más cositas esto para nena las gallecitas estas las cookies están riquísimas riquísimas cuánto ha costado esto 8.99 yo sé el precio 8 mira sí y es un kilo y pico 8.99 y de peso anda son 24 galletas no me pone el peso 8.99 chicas son enormes mirad las valletonas por favor y el paquete muy ricas también muy recomendable bueno chicas os voy a decir lo que me ha costado todo esto lo que habéis visto 88.49 a mí todo se me hace ya muy caro porque dices vale hemos comprado 88.49 madre mía de mi vida por favor en serio que va a pasar que va a pasar en esta vida con los precios es que demasiado en fin como tenemos la mala costumbre el español de comer pues es lo que hay que tenemos que comer así que pues esto es lo que esto es lo que hay chicas corta bueno chicas vamos a despedir el vídeo mi marido como veis ya se ha cambiado nos hemos puesto cómodos ahora ya vamos a deslizar si os ha gustado por favor me haría muchísima muchísima ilusión que os suscribieseis llegas al like y compartieseis por favor lo hago como para yo enretenerme y sentirme más acompañada porque aquí es el pueblo donde yo vivo y nada que os quiero mucho un pito largo y eso la siguiente semana adiós amigos de youtube y nada y nada